Y la brisa está paradita y yo que de qué me meso Y a mí también me pegó y es lo que yo andaba a pieza Compadre José Gregorio, te lo apoyo bravío Con la garganta, carita, campana y amanecío Yo soy ese papelón, el hombre de los tañíos Compañero Andrés García, no se me quede dormido Hermanito Andrés García, un cantador de corrido Cada vez que tú te paras, echa esos versos pulidos Se estremece en la tabana, se viste en el río Y hasta las naves del monte, goza en Comercial Medrío El caimán en el secreño, le le escuchan los pulidos El león en la montaña, se escuchan con los ronidos Y un hombre como soy yo, de Alberto, favorecido Hermanito Richard San, este baile está pulido Hermanito Richard San, este baile está prendido Y el papelón del chaparro que me llegó enfurecido La canté en el tenor, este se creía favorecido Y ahora por canta, maluco, lo tienes casi aburrido Es todo un embuste suyo, las palabras que he fingido Yo soy ese papelón, coplero reconocido Para verlo, papelán, pa' muchos pleitos he tenido Pero yo perdí la cuenta de copleros que vencido Dicen que es el papelón, pero se haya desteñido Mantén que lo he parado a punta de gurrucío Después que llega roncando, te le escuchas el chiquillo Como cochido en chiquero, se le estremece el berrío Yo soy la maya tigrita que puya y desca los ríos Y esta noche en la parranda me está retoñando el brío Ahora es que van a saber cómo se crece este río Pasando por la barranca porque me siento presío Pasando por la barranca lo que viene es aturdío Y se está llevando al palo por andar dentro metío El papelón ya está guau y hasta que no lo he mordío Y le llego a meter dientes y se va a quedar el estullío No se le vaya a extrañar con el colmillo partido Se le revientan los dientes a todo el que me ha mordío Justo me busquen de dulce, soy salado, soy desafío Y amargo en los enemigos porque doy escalofrío Amargo como usted quiera porque yo soy atrevío No he visto el que se alborece de que no lo haya rendío El papelón del chaparro se va a quedar convertío Y los gallotes me mantengo cuarenta incendío Que Dios de a mí no me gana yo estoy más que convencido Compadrito Andrés García se escucha en el caserío El canto del que yo zampo con el eco embelecido Le parece que mantenga tiene el cerebro vacío A lo mejor que el cerebro me lo traiga confundido Pero de todas maneras no me encuentro consumido Porque saben que en el alba soy un hombre decidido Cada vez que abro la boca se estremece el caserío Cada vez que abro la boca se estume el aliento mío Porque compañero y compa parece que se ha comido Un león en la sabana en el monte rendío Vamos a cantar en el arpa que el pleito no está perdido Si el león en la sabana estoy en el patio metido Usted debe de saber que lo tengo demolido El mantingo de la copia que tanto se ha destruido En una sola carrera te vas porque no has venido Y solo vamos a ver las veces que has competido Cuando yo te meto el pico que hay al suelo en tu mío Entonces por qué razón lo que estoy resentido Que mil veces hemos cantado y siempre yo te vencido Cantando no me resiento lo que estoy ha resistido El mantingo de la copia que es como el oro pulido En Venezuela y Colombia se me escucha mi cantido Luzando por la sabana como un pájaro dormido La parranda está bonita, el público no es aburrido Yo no sé por qué la gente no se nota el divertido Yo quiero escuchar los gritos que se escuta el alarido Porque el mantingo de la copia que yo lo tengo vendido La gente no está gritando porque está en tristecido Pensaba que el papelón era un pollito pulido Pero el mantingo de la copia que los tiene destruido Yo lo tengo entre la urna con los velos desprendidos Yo tengo un embuste suyo no estoy en la urna metido Estoy parado en mi gelarpa cantando porque me crío Cuando pongo el pollo abajo así se ha yo resistido Soy como el caballo abrioso con lo mucho que corrió El pollo lo puso abajo pero estaba entrometido Por eso le tiene el pico hasta la cancha metido Y el papelón del chaparro se encuentra con cutío Está más triste que una vieja cuando la deja el marido Usted estaba viendo romper eso es que está dormido Despiente José Gregorio que se está prendiendo el lío Y hablándome de la vieja borrata y con marido Yo soy un hombre muy macho pa' meterme en ese lío Él dice aquí que es un macho pero no lo he convenido Macho con esos padrones que andan por ahí testidos El papelón del chaparro de su garganta me río Tu bello no se culpará con estos mensos míos Usted cuida con el gallo y el pollo que son del pío Sanque su gallo pa' afuera pa' que pelee con el mío La flora de la sabana las acaricia el rocío Como acaricia la copla cuando en el verso nos pío Como acaricia la espuma la planta en la borde del río Así acaricia matica dentro del bojón tejío Siente que ronda el oro no vaya a seguir pervertido Alegra porque me siento en el arpa divertido No se le vaya a olvidar las veces que usted ha dormido Por rato en esa acera donde lo acurruca el frío Y yo me son mi chinchorro porque yo estoy bien vestido Y yo vivo como una negra que me tiene consentido Yo me acuesto en una sala y a lo contrario me río Pero si busca perdido ahí está el mantín que ha metido No vaya a tocar la casa cuidado si lo mata el brío Porque el mantín que ya está dentro del cuarto escondido Si usted se mete en el cuarto será porque se ha lluvido Y los está jalando al gallo pa' que tenga el queserío Dele en el gallo pa' afuera que creo que está dolorido Y eso que no ha le picado ya se le oye el quejío El papelón del chaparro lo que se encuentra es vencido Reconozca papelón que lo tengo destruido Si yo cantara como usted mejor me quedo dormido No saliera pa' la calle pa' que se rían de lo mío Usted cantar tiene gusto y su verso es en sabrío Hermanito Antonio Belle yo de mantín que me río Porque la tengo en el arpa soy un negro precavío Pregúntenle a las morenas que aquí en mi pecho han dormido Fíjense como me canta por ofertos repetido Tanto que yo lo he enseñado y todavía no aprendido O debe de ser que se atrasa porque no está decidido A cantar con el mantín que amado amado en un corrío Señora Mayra Tobá de este palo está torcido Dígale a los agregorios que lo tengo resentido Que ya le voy a meter donde nunca lo han metido De cabeza en ese caño pa' que no salga el río Tíreme pa' ese caño y que me atarrille el frío No importa que en la mañana salga yo despavorío Fíjense al salir pa' fuera se voy a dejar rendío Pa' volverse a rematar por ahí en los desafíos Compañero Iván Bolívar escucha el pleito y el lío Son viernes las esperanzas de no quedarme dormido Y si acaso me he dormido en una silla tendío Despiérteme mi compadre con unos rientos crecidos A usted lo divierte el gallo cuando lo para el castillo Cuando el mantín en la costa se levanta enfurecido Parado en el escenario con el papelón corrido Corriendo por la sabana como potranco perdido Yo sé que quieres mirar papelón bien derrotido Pa' tú bebete el guarapo con un rolo y el frío Resulta que el papelón te tiene comprometido Y ahora es que vas a correr mandillas y vas corrido Compadre no estoy corriendo porque yo no busco lío Y es que en los contrapuntillos salgo favorecido Si cargo un papelón bueno preste lo que he aprendido Porque saben que me queda un guarapo desteñido Usted debe de saber que no soy recién vestido Y a la gente de Caracas que yo no le había insistido A esta tierra tan bonita yo les digo bienvenido Mi huaca le abre las puertas con cariño prometido Claro que te abren las puertas porque te oyen el berrío No te quieren dejar fuera porque son amigos míos Porque saben que el mantillo es quien te tiene vestido Él canta en los basureros y yo adentro en los bohíos Usted canta en las churruatas alegra los caseríos Yo canto en los basureros donde te tengo metido Te recojo por las patas borratito amanecido Que los borrachos te tumban el orin en el cordillo Ahora está hablando de mío lo que está indecidio Y el mantillo de la compra usted por entrometido Dice que me tira mío porque lo tengo vestido Burro cuando mira a ti me suelta el mío igual que un río Usted hablando de los burros parece que está metido Yo soy el tigro que ronda escúchame los ronquillos En la sabana de Arauca muchos más usted me comió Y este como está muy flaco por eso no he decidido Claro que ha corrido amante se corrió en el caserío Porque la otra semana robó a unos amigos míos Otro le llevó la vaca a otro me cerró con el tío Y otro le robó a un novillo que se lo encontró cuchillo No niego que lo robé porque yo estaba endormido A las cinco de la mañana por allá en el lleno mío Los llameros se levantan con pantalón recogido En el barro a la rodilla y se escucha el zumbío Con el barro a la rodilla y se le escucha el cantío Si usted quiere mira ya no vaya para el lleno mío Donde la calma de Arauca es un mantrasal crecido Aromas donde amapola las canciones y los corridos A mí se me está poniendo que Mandín está vencido Se le acababan las pilas tiene muerto el caserío Y usted que me toque el arpa ha de mejor don tejido Desampague una paliza que a usted se lo había ofrecido Desampague una paliza pero todavía no ha cumplido Porque el Mandín que la cal floresca está divertido Y el papelón del chaparrón que le escucha es el fugío Ya está poniendo el pescuezo igual que un cabante o mío Claro que tengo el pescuezo por la sabana extendido Con la sala voy volando a orillas del caserío Cerca de Puerto Miranda en la barranca del río Ya está Fernando y Apure le dejo el corazón mío Claro que salió volando pero se cayó del frío Y yo que lo voy sirviendo tan solo por el castillo Como que va por el espacio porque le escucho el fugío No quiere bajar para abajo porque ya está el pollo mío Yo soy el que le aterrizo antes que caiga el rocío Me le pago en la barranca para que me escuche el tronío Yo viendo en la cabecera le voy a llenar ese río Yo si lo voy a vestir como nunca lo han vestido Compares que no me viste porque usted no está metido En la tomada del canto como yo me hayo crecido Reconozca de una vez que usted lo que está es vencido Se estaba saliendo brando y salió comprometido Me extraña que está ignorando el pleito en que se ha metido El maldita de la copia lo tengo comprometido Amarrado a parte de palas que le escuchen los bufíos Le voy a recortar el cacho para que dejen los bufíos El maldita de la albahaca lo tengo que seguir Gracias por ver el video.